Estoy en un escenario, o tal vez en un armario Me siento algo extraño, tal vez como un ermitaño El asunto es que no soy muy feliz, como ves El maquillaje me hace ver más diferente Pero en el espejo sé que igual soy un demente Quiero estar solo, déjenme, déjenme Mi corazón se está arrancando, párenlo, párenlo Mi productor me está matando, sáquenlo, sáquenlo Mi cerebro está estallando, necesito una inyección Que me calme este dolor, déjenme, déjenme Y mi pasado está llorando, cállelo, cállelo Mis amigos se han marchado, llámenlos, llámenlos Mi mirada se ha extraviado, necesito una linterna Que ilumine mi interior Y que alumbre donde haya una salida